Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americano Carlos Trujillo asegura que en noviembre preparan medidas adicionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y dentro de tres semanas estará listo el informe de la Alta Comisión Diplomática. No les queda de otra. Creo que para el pueblo nicaragüense tienen que seguir en la lucha. El gobierno americano ahora en el mes de noviembre va a anunciar medidas adicionales. También soy parte de la Comisión sobre Nicaragua y vamos a hacer un informe en las próximas tres semanas. Pero yo creo que tienen que tener fe en Dios. Tienen que saber que toda esta lucha, todas las personas que han fallecido, no va a ser en vano. Las personas que han violado los derechos humanos van a llegar adelante a la justicia y que un día en Nicaragua, como lo han hecho en el pasado, van a tener elecciones libres. A estas declaraciones se pronunció el ex embajador Edgar Parrales, quien adujo que se avecina un panorama oscuro para Nicaragua por estas sanciones. La realidad es que es como inevitable que el informe va a ser adverso al gobierno. Tanto por, digamos, las informaciones previas que ya se tenían de los distintos organismos internacionales de derechos humanos y de los, tanto de los organismos públicos como de organismos privados, así como también la de los organismos nacionales, todo apunta a que definitivamente aquí hubo una violación sistemática, masiva y continua de los derechos humanos y sigue habiendo, porque todos los días siguen apresando gente de manera, digamos, ilegal, sin orden de captura, sin ningún motivo justificado, simplemente los capturan, se los llevan y a los días, si es que aparecen, aparecen en las cárceles y les empiezan juicios por delitos inventados. ¿Verdad? Luego de eso, pues, estamos viendo que el gobierno no quiso cooperar con la Comisión Interamericana de Especial por Nicaragua y, obviamente, el informe que se va a tener, todo lo negativo para el gobierno, de todo lo que, las violaciones indistintas que ha hecho, no solamente a los derechos humanos, sino también todos los actos de corrupción en el manejo de la cosa pública, ¿ya? De manera que el panorama va a ser sumamente, digamos, oscuro, sobre todo que a partir del informe de la Comisión que pase esto a una Asamblea General de la OEA vayas a venir a venir en la exclusión de Nicaragua de la vía activa de la OEA. Pero al mismo tiempo este informe va a ser como el detonante o el punto de partida para sanciones que vienen de otras instancias, de la Unión Europea, del Congreso Norteamericano, del Ejecutivo Norteamericano, del Gobierno Canadiense y yo entiendo que perfectamente a partir del mismo informe en el marco de la OEA también sanciones particulares de distintos países, miembros de la organización.